Diablos, si mi padre me viera ahora, se volvería loco. No tendría que ocultarle las cosas si confiera en mí. ¿Cómo puedo confiar en ti si me mientes? Sí, es un buen punto. Tal vez si me escucharas, ¿no podría decir lo mismo? ¿Dónde crees que lo aprendí? Le pregunto qué haría, mamá. ¿Por qué no confías en ella? ¿Por qué no me dices?